Muchos jugadores estuvieron en la escena, un gran número de los patrocinadores invitados. Fue un éxito, tuve la oportunidad de estar con Renata Urillo, que es la coordinadora de esto, de la parte del grupo Pegaso, con Raúl Zurutusa, con Seyés Resmani, que es el hotel sede del Abierto, con Miguel Ángel Puchonal, y tuve la oportunidad de platicar con Rafael Nadal. Y bueno, es muy emocionante ver cómo un jugador de talla internacional reconoce a Acapulco como su punto de partida al éxito, la verdad, porque fue aquí cuando Rafael Nadal viene, muy joven, gana el torneo en Acapulco, y ahí sobresale a nivel mundial y llega a ser el número uno del mundo. Muy contentos con eso. Decía Rafael Nadal ayer, por ejemplo, qué bonito se ve la entrada de Acapulco, alumbrada. O sea, comentó, por ejemplo, esa obra la hizo el gobernador del estado, y la alumbrada a través de SICAEC, el Boulevard de las Naciones, la Avenida Escénica, la Avenida de las Palmas ya está iluminada también. Y lo comentaba Rafael Nadal ayer, y que estaba muy contento, muy, muy contento, que venga con mucho ánimo, que viene en muy buena forma. Rafael Nadal también, me decía ayer, la verdad que se ve muy delgado, y que viene en muy buena forma, viene muy concentrado a ganar el torneo. O sea, es que, pues les decíamos suertes a todos, pero la fiesta de ayer, la cena esta de blanco para los jugadores, fue un éxito, mucha, mucha prensa internacional, mucha prensa nacional, mucha prensa local, así que muy contentos. Y ahora aquí, en lo que el gobernador gestionó, para que el abierto de tenis se sintiera, no solamente en el Acapulco Diamante, sino que se sintiera también en todo Acapulco. Ya inauguramos la exposición de esculturas en el Centro de Convenciones, fue muy visitada, gustó mucho, hicieron muchas tomas, y hoy aquí llega el abierto mexicano de tenis al Acapulco tradicional, a Sinfonía del Mar. Ustedes pueden apreciar el escenario que se montó, que se hizo, que es la verdad espectacular para las tomas de la prensa internacional, nacional, local, va a ser extraordinaria. Estas tomas se van a ir a más de 170 países. Por ejemplo, la ATP ha dispuesto a poner un dron, solamente un dron que va a manejar la ATP, y esas tomas las va a mandar a todas sus redes, a todos sus contactos, a todo el mundo. Y eso va a ser muy importante para que la gente pueda disfrutar y apreciar la locación de Acapulco. La marca Acapulco está en la cancha que se hizo aquí, esta cancha, así que va a ser algo muy importante. Muy contentos. Hoy tenemos crucero, también hay que decirlo. Hoy tenemos un crucero, una vez más, más de 3.300 pasajeros y tripulantes, están bajando en este momento en Acapulco. Esto también es una excelente noticia. El Congreso de Alcohólicos de Sanomis está concluyendo el día de hoy. Concluyó el rally Golfo al Pacífico. La ocupación del fin de semana fue extraordinaria. Llegó el Acapulco a tener casi 97%, Iztapas y Guatanejo 97%. El Estado logró casi el 90% promedio en todo el Estado. O sea, nueve cuartos de cada 10 estuvieron ocupados este fin de semana, sin ser fin de semana largo, sin ser puente. Así es que es una muy buena noticia. El fin de semana anterior también tuvimos una extraordinaria ocupación. Así es que, pues todos trabajando muy contentos. Y estoy seguro que el Abierto Mexicano de Tenis en su edición número 25 va a ser todo un éxito. Se incrementan los vuelos, las frecuencias de los vuelos también hay que reconocerlo. Aeroméxico, Aeromar, todos incrementan sus frecuencias para el Abierto de Tenis. Vienen muchos aviones privados también durante esta semana. Va a ser una extraordinaria semana y pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí. ¿Cuánto incrementaron estos vuelos? No tengo el dato, no tengo el dato ahorita. Solamente la información que tenemos, nos dijeron las líneas aéreas que van a incrementar sus frecuencias por la demanda de vuelos. Pero bueno, lo que yo he dicho, el cálculo que nosotros tenemos es que el Abierto Mexicano de Tenis mueve alrededor de 20 mil personas todos los días el evento este. O sea, la gente que entra al estadio a ver el partido son arriba de 8 mil personas. Acuérdense que se incrementó el número de asientos para el estadio. Patrocinadores, trabajadores, gente que viene del Grupo Pegaso, gente que trabaja de aquí de Acapulco. O sea, es un número de gente muy importante que nosotros calculamos que están todos los días alrededor de 20 mil personas moviéndose alrededor del Abierto Mexicano de Tenis por una semana completa. O sea, empezó esto el sábado y termina hasta el próximo domingo. Termina las finales, son el sábado. Así que va a ser una semana completa en donde se ve movimiento, en donde hay mucha derrama. Esta gente que estoy hablando yo se hospeda en hoteles. Esta gente que se desayuna, come, cena en los restaurantes. Hay una gran derrama económica del Abierto de Tenis. Y bueno, es un evento que el gobernador, desde el inicio, desde el primer momento que asumió la gobernadora Héctor Astudillo, apostó, ayudó, respaldó al Abierto Mexicano de Tenis. Una de sus primeras reuniones del gobernador Astudillo fue con Alejandro Burillo Azcárraga. Acuérdense de aquellas voces que habían que se iba el Abierto de Acapulco. El gobernador inmediatamente se reunió con Alejandro, consolidó el evento. Y hoy tenemos evento del Abierto, lo puedo confirmar, para muchos, muchos años más. Vienen sorpresas, vienen inversiones muy importantes del Abierto de Tenis. Y así es que, pues muy contentos de recibir la 25 edición del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco esta semana.